bueno sí y como vieron en el título si clausurado hasta el día de ayer o sea un día después de del domingo y lunes estoy grabando este vídeo pues ayer domingo fue el último día de venta de tortas no les había avisado tomé la decisión hasta ayer y si ha clausurado para los que habían deseado y los que habían salvequeado de mandar el condado mandar salud pues este es el momento para que se rían este es el momento para que disfruten para que se sienta alegre del pero de haber hecho un daño pues este es el momento de que usted se ríe y diga al final le cerraron donde éste alimentaba a su familia donde éste se ganaba honradamente pues ahora que está clausurado pues he pensado en volverme una persona que engaña a los demás una persona que que trata de engañar para quitar todo tu dinero he pensado volverme a hacer cosas meterme nuevamente a tiktok a hacer batallas que me manden leones y todo ya que así que si señores ya no más venta de tortas ya no más venta de panes de guancho gracias a los que si vinieron a los que acudieron desde inicio al llamado se vendía como loco la verdad que una locura muy ricas y pues celebre usted que hizo el daño pues así que esto ahora lo vamos a convertir a un club un club para mí que viene el verano para hacerle voy a hacer una mi barra y para hacer vídeos no 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 clausuraron nadie nadie viendo lo que me decía aunque hay que te lo cierren no he tomado la decisión miguel de cerrar esto porque porque tenía que sacrificar la verdad pero con ustedes le va a esta música triste tenía que cerrar un uno de tantos ingresos que yo tengo uno de varios ingresos que tengo tenía que cerrarlo yo por salud propia por salud por descansar por darle tiempo a mi familia entonces y como está el negocio más nuevo como el trabajo cuando el trabajo va a recortar gente al más nuevo le dan a la nunca entonces yo tuve que darle la nunca a la venta de panes así que tengo a la venta de esas dos refrigeradoras está en 300 está en 500 así que ahí está y tengo a la venta también no se ven las dos planchas por ahí hasta una tres planchas a la venta así que y tengo un freezer que compré también a la venta y ves porque lo cerraste se activa muy bien pues porque hay cosas tú en la vida tienes que ver en qué te va mejor y quitar lo que te va menos esto me va muy bien o sea quiere decir que yo tengo negocios que me va mejor que la venta de panes entonces dije yo sacrificado venta de panes sacrificado así que tuve que cerrarla porque los fines de semana realmente son para mi familia y me estaba consumiendo mucho tiempo el fin de semana desde el jueves y susana pues ya vieron su panza cada día está más grande y por salud de ella por salud mía y que ella ya no va a poder ayudarme las llamadas y todo ese rollo pues ya no vamos a poder ella necesita de atención cuando ya tenga el niño pues no podemos estar aquí a la hora de estar vendiendo el fin de semana la niña por ahí corriendo haciendo esto mi hijo o sea no hay tiempo para la familia entonces yo soy de las personas que me gusta el tiempo para la familia así que vamos a continuar con los vídeos pero aquí vamos a hacer un club como que antes digamos kilos para y ver aquí bailamos y el inglés y vamos a seguir ver aquí va así que para los que dijeron lo logramos no nunca gracias a dios no gracias a todos mis vecinos que alrededor que nunca nunca dijeron nada porque yo hago ventas porque pongo música porque venía la gente nunca quita nunca vino un condado nunca vino una multa nunca vino es hombre conmigo no me aquí no hay rana que de dos altos así que gracias a todos y si hacierto siento un poco el dejar la venta de panes porque era la conexión que había de esta guapura con ustedes entonces conexión me encantaba que la gente venía a comerse una torta por verme no venía por comer venía por verme la gente venía por ver esta guapura así que no estén con baja entonces tomaba la foto platicábamos aquí de sentado así que vamos a limpiar todo esto tengo que botar muchas cosas lo siento el que no vino a comer tortas pues lo siento y pues la verdad que por salud propia también tuve que quitarlo era un estrés de tantas cosas y no y lo que vamos a meterles es a los vídeos vamos con tokio morocho así que nos vemos recuerden que las tortas aquí estuvieron un día y que usted la vino a comer y gracias a usted por haber venido para que si no usted no viene yo no hubiera vendido lo que pasa es que a mí sea millonario con un par de meses de torta por eso que no voy a vender y gracias por los que están comentando bien va y los que están comentando puras tonterías miren vayan a ver si ya parió la chancha hombre busquen algo que hacer oficio sean gente productiva para su país y para este país si usted aquí ve a eeuu mire andar en eso en chambre criticando la vida ajena antes de querer arreglar mi vida y decirme hay que estar por cual que esto arregle la suya deje de chupar deje de malgastar en vicios metidos que nos vemos recuerde ya no hay más tortitas de juancho ni panes y no es hasta nuevo aviso sino que punto final le puse esto porque hay nuevos proyectos hay más en que invertir y vamos y vamos y vamos y a love you so much